Música 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 Jornville Local Weekend, N siting,енный NO maku nci bay Twy program yin'i na Hiya kakiya ng'a unawa pahub lalowma Ama ahi ile Marmihan mama Puhub lal 2 pa ahi ya Amawa khangwi ma aalai hot Chi ya hingeydi wa tu ni na La gente está en la calle, y la gente está en la calle, y la gente está en la calle. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. en el video de esta entrevista y nos vamos a dar a la pregunta que le he hecho a mi libro de la COVID-19, donde salió a mi familia, mi hijo y mi hijo, mi hijo y mi hijo de la madre, se desvió a mi hijo de la madre, y a mi hijo, y a mi hijo de la madre, y a los que se pueden hacer, porque no se pueden hacer nada. Porque los que se pueden hacer en cuenta. Pero bueno, yo tengo que tener que irnos a la iglesia como la gente y la gente que me hacía y yo me quiero que me quiera Nama dia, mihat ma'amak hublal Tupa ma'amin Ma'puno na'hiya, wajjaki na'amak Lengong hatu ahimaya Wajjaki na'amak atu tunia hunlim Hoy tak kornbil imu te'i ziaki na' Aki pa'u huay, ma'amak tu na' program Dangit na'i na'idi